En este momento toma la palabra una de las representantes del Club Abuelo de Caracas. ¿Quién va a explicar las amenazas que están recibiendo y las denuncias que están trayendo a la defensoría del pueblo? La señora Humayla García, representante comunitaria del sector de la parroquia Calicuado, actualmente coordinadora por voluntad popular de la defensoría del hogar. Tengo un club de abuelo de raza, que es la zona de un de payara con más de 120 abuelas. ¿Qué es lo que está pasando con los abuelos? Es lamentable, hijos, que lo que está pasando con nosotros, o sea, están atrojos. No voy a decir en realidad la palabra exacta con respecto a las caras de ustedes. Estamos llevando una de gente miseria. Yo le digo a la bendita tarjeta que estos calcadores que representan a nuestro país han inventado. Pero yo creo que ellos no duermen pensando cómo nos van a sintetizar más de lo que estamos, cómo nos van a humillar más de lo que estamos. Nuestro orgullo está por el suelo, no tenemos ganas de nada. Porque si no estamos en una cola comprando comida, estamos sangueando una farmacia para comprar una medicina. Nosotros actualmente nos encontramos hijos, sin decirle mentira, de exagerar, que si a nosotros nos mandan una pastilla para la atención tres veces al día, nos la tomamos una vez al día, por el interés de nosotros alargar la medicina, porque es la única forma de medio mantenerla. Ahora nos están humillando con esta tarjeta que yo muy bombantemente le puse la tarjeta de la miseria. Porque yo me hago una pregunta y le pregunto a los señores gobernadores, a estos grandes ancestros que Dios nos ha mandado para destruirnos nuestro país, por no decirle otra cosa. ¿Por qué antes de obligarnos con esta tarjeta no nos pagan nuestros cargos de alimentación? ¿Por qué no nos dan el bono de la medicina, sabiendo ellos en lo caro que está la medicina, que todos los días sube aquí en Venezuela, amigo? El 2% todos los días.